Adios amigos de YouTube, yo soy Bayangel Y hoy vamos a hacer el tag del YouTuber Hipócrita Y me encuentro con... Gany Mendes Vamos a estar viendo aquí Estamos viendo un juego aquí en el agua Que ahorita se los voy a enseñar Y ahí está el partido Ahí se encuentra la escuela Ahí está la escuela mía Y ahí está otra escuela que acaba de venir Entonces mientras miramos el partido Vamos a hacer el tag Así que empezamos con las preguntas Pregunta número uno, ¿Has bloqueado a un usuario de YouTube? No, nunca he bloqueado a ningún usuario Y tampoco lo he pensado hacer Pregunta número dos, ¿Cuál es tu propio video de tu canal favorito? Mi video favorito fue el de nadando en la piscina profunda Porque me gustó mucho como me salió Pregunta número tres, ¿Cuál es tu video que más te avergüenza? Pues a mí no me avergüenza ningún video Aunque tal vez uno esté mejor que otro Pero no, no me avergüenza ninguno Pregunta número cuatro, ¿Has tenido peleas con otros YouTubers? No, la verdad nunca he peleado con ningún YouTuber Ni quiero pelear con ninguno Pregunta número cinco, si pudieras hacer Control Z ¿Qué cambiarías de la historia de tu canal? Yo creo que empezaría con videoblogs en vez de subir juegos Pregunta número seis, ¿Youtuber en los que te hayas inspirado? Me inspiré en Exy, Mr.AndrosLB y Silio Número siete, ¿Has dado dislike a otros videos? La verdad sí les he dado dislikes pero a los videos con contenido engañoso Pregunta número ocho, ¿A qué YouTuber sigues que te inspira? A mí me inspira Coreano Vlogs, Alex Kame y Eddie Life Coreano Vlogs porque es un coreano que fue a vivir a Guatemala por ocho años Y que luego ha andado por el mundo viajando Y pues me gustan mucho sus videos y me inspiran a seguir adelante Alex Kame porque me inspira a dejarme el pelo largo igual que Eddie Life Entonces, eso Pregunta número nueve, ¿Cómo lidias con los haters? Pues yo nomás los ignoro y pues borro los comentarios que no me gustan Pregunta número diez, ¿Cuántas personas están trabajando o te ayudan para YouTube? ¿Quién? Dani Méndez Aquí tienen retas para que haga el tag de YouTube Tipo, ¿No? Dos retos que hagan este mismo video a la hostia gamer Gadiel CR10 Game Eddie Life Alex Kame También reto a Coreano Vlogs y a YouPros Espero les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse Hasta la próxima